En lo personal, yo pienso que es una manera de a la persona a la cual se la limpia, sacarle las malas energías y por medio de eso recibir una recompensa. Perdón, ¿existiría entonces como una especie de paradoja ahí? ¿Por qué es el diablo el que le saca las malas energías a los demás? Exactamente, porque eso es más tradicional, es algo más tradicional, directamente en lo personal, no lo sé prácticamente, pero yo lo asumo de esa manera, porque en la actualidad ya no se maneja mucho este tipo de baile con el cepillo, hay pocas personas que lo realizan y en la ciudad es muy poco verlo, en otras parroquias, en Calpi, en Yaruquíes, que también son lugares propios de diablos, ahí se lo he podido observar, pero cuando yo manejaba unos 15 años, yo veía a los diablitos que hacían esto, entonces es un criterio personal, que yo asumo que el espejo se utiliza para admirar la belleza de este ser. El mismo. El mismo, exactamente. Porque la gente admira el baile y admira al personaje. Es a veces contradictorio admirar a un ser, tal vez desde cierto punto maligno, por el mismo nombre, diablo. Pero eso quiere reflejar, nosotros queremos como bailarinas reflejar que no es así, sino que vean la belleza de este ser. Entonces cuando uno baila, realiza estos movimientos, viéndose el espejo, uno mismo acariciándose la cara, acariciándose la trenza o la cabulla, para que la gente vea y reflejamos a la gente para que ella se vea y es como que tú no eres tan bella o tan bello como nosotros. Ese es un implemento súper importante, en lo personal lo más importante para el diablito, porque es con el cual marca el ritmo. Todo lo que concierne a este tipo de baile, se marca un ritmo cuatro por cuatro. Entonces vamos con la mano derecha, siempre se lleva el sonajero y se va marcando, de acuerdo a la música. Y de acuerdo al ritmo también y a los pasos que uno realiza. Y también, según la tradición, este sonido espanta también. Entonces no deja que se acerquen tanto a este ser mitológico. ¿Para qué? Para que él pueda expresar sus movimientos. Entonces, escucha esta bulla, la gente se asusta, o la reacción es regresarla a ver, pero no se acerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.